La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED, mantiene alerta y vigilancia en la región norte del país debido al paso de la tormenta tropical Ernesto. Es por eso que hacemos un enlace a través de nuestra unidad móvil con Alan Alfaro, quien tiene detalles sobre esta situación. Buenas noches, Alan, te escuchamos. Buenas noches, Brenda. El Consejo Nacional de Emergencias se ha reunido precisamente esta tarde en las instalaciones de la CONRED, esto en la zona 13 de la capital, donde posteriormente han brindado datos oficiales ya sobre la trayectoria y el comportamiento de la tormenta tropical Ernesto, que amenaza con golpear tierras guatemaltecas. Para mañana, en horas de la tarde, se espera que empiece a dejar sentir los efectos de esta tormenta, que vale la pena mencionar. El monitoreo indica que podría convertirse en un huracán en horas de la madrugada de mañana martes. Ya se ha declarado estado de alerta a María Poblacional en los departamentos de Petén, Izabal, Huehuetenango y Las Verapaces. Todos ellos están siendo monitoreados y, de hecho, la CONRED ha enviado ya personeros hacia esos lugares con la intención de verificar que todo marche con tranquilidad. Se han habilitado ya albergues y se estima que para el día jueves es cuando se podría dejar sentir la lluvia en su máxima expresión para finalizar ya posteriormente el viernes y regresar al estado normal, según Edi Sánchez, el director del INSIBUME. La CONRED ha informado, además, que cuenta con 8 millones de quetzales y 124 toneladas de ayuda humanitaria que alcanzarían para, de alguna manera, mitigar los gastos y si se diera la emergencia en estos departamentos. Los bomberos, voluntarios municipales y la Cruz Roja también ya están en apresto, según se ha informado esta tarde en conferencia de prensa, para proceder a cualquier tipo de emergencia si es que se registrara. Sin embargo, el secretario ejecutivo de la CONRED, Alejandro Maldonado, ha indicado que se están preparando, pero que se espera que la emergencia no sea a tal magnitud como se ha reportado en los dos inviernos anteriores. De momento, únicamente precaución, se continúa, por supuesto, con el monitoreo de la tormenta tropical Ernesto, que en cualquier momento podría convertirse en un huracán. Y, por supuesto, todo el equipo de T13 Noticias ya en apresto ante cualquier eventualidad. Brenda, buenas noches. Gracias, Alan Alfaro, por esta información. Estado de alerta amarilla por parte de la CONRED. T13 Noticias estará en seguimiento a este caso.